Con una gran asistencia de padres de familia se inauguró oficialmente la segunda temporada de las divisiones menores de fútbol. Todas las escuelas y clubes con pequeñas madrinas, encabezando cada una de las delegaciones, desfilaron en el maderamen del Coliseo Arquelino Durán Quintero, apoyados por el aplauso de los asistentes. El nuevo comité municipal lo preside Jesús Emiro Criado Casa 10. Quisimos empezar lo más rápido posible, creo que lo logramos. Si hay algún error, mire que hoy en 15 días organizamos todo. No fue Jesús Criado, fueron todas las escuelas que estuvieron ayer colocándonos como presidente, pero todos realmente tenemos autonomía para tomar decisiones que van a ser ejecutadas por un granito deportivo que es David Niño. Jesús Criado se refiere también a la grata asistencia de un número importante de padres de familia apoyando estas iniciativas en divisiones menores. Eso es lo bonito, ¿se entiende? Y el niño exige eso, el papá exige, y la mejor manera de volver al niño protagonista es con el evento de esta clase. Nos van a disculpar un poquito la improvisación, pero lo que más queremos es que el niño tuviera competencia, que el niño supiera que cada fin de semana tuviera ya dentro de su agente de fin de semana una manera de procesar el tiempo libre. El presidente del Comité Municipal de Fútbol, Jesús Semiro Criado, también se refirió a un evento de mucha importancia que se realizará en Ocaña a mediados del presente mes, como lo es la fase zonal Baby Fútbol. Y ahí vamos a tener una muestra de cómo debe el padre de familia acompañar este tipo de eventos. Ahí se castiga todo. Ahí es, el padre de familia no puede ni maltratar a su hijo. O sea, yo si quiero, los invito, aprovecho esta tribuna para invitarlos. Inmitarlos desde hoy, en 15 días, esta misma fiesta, pero con 24, perdón, con 20 equipos de todos los orígenes colombianos que van a dar un cupo a la final de Medellín. Mira, Gabriel, yo desde que participé la primera vez, cuando se llamaba Pony Fútbol, usted se acuerda, que es el torneo donde salió James, donde salió Falcao, donde salieron tantas figuras colombianas. Yo quise traer ese torneo aquí, afortunadamente lo conseguimos. Ocaña después de tener participación en eventos nacionales proyectando a nuestros jugadores, como en la primera C y las categorías sub-19 y sub-20, entre otras, no solamente se estancó, sino que retrocedió. Jesús Criado espera nuevamente impulsar y fortalecer los procesos que se llevan a cabo en nuestra región. Porque queremos retomar lo que fue Corpo U, queremos retomar lo que fue la primera C, queremos retomar lo que fue la sub-20, queremos retomar lo que son los festivales que nacieron cuando nosotros lo creamos en Juan 23, y mire lo que está dando. No hemos quedado en el tiempo, estamos haciendo gestiones porque queremos tener un equipo representando Caña, así como fue Corpo U. La fase zonal Baby Fútbol se realizará en Ocaña entre el 16 y el 25 de agosto, luego de cumplir el calendario de la fase de grupos. Después los octavos, semifinal y final, quedará un cupo a la fase nacional.